Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Andefauto 5, bueno, completamente gratis para computadoras. Bueno, en esta oportunidad nos los trae Epic Game. Esta empresa es la que administra a Fortnite. Bueno, es una empresa ya de prestigio y cada vez hace este tipo de ofertas o lanza al mercado los juegos que tiene de forma gratuita por un determinado tiempo. Y bueno, podemos descargarlo de aquí. La oferta empezó el 14 y dura hasta el 21 de mayo. Aquí sale bien claro, gratis hasta el 21 de mayo. Podemos descargar este videojuego muy conocido ya. Es importante que tengamos una cuenta en Epic Game. Es importante que se crean una cuenta aquí. Una vez que ya tienen una cuenta, el enlace les voy a dejar debajo de la descripción de este video para que ustedes también aprendan a descargar este videojuego. Vamos a darle clic aquí donde sale la oferta. Aquí nos dice, este juego muestra contenido para adultos recomendado para más de 18. Le vamos a dar clic en continuar. La mayoría tiene que ser mayores de edad. A ver, vamos a ver aquí que dice, vamos a darle clic de frente donde dice, obtener. Obtener. Como vemos aquí vale algo de 30 dólares. Vamos a darle en obtener. Una vez que les sale esta opción, tienen que darle clic aquí en este costado. Vamos a marcar. Vamos a darle clic donde dice, sí comprendo todo. Vamos a aceptar esto de aquí. Marcamos. Y le vamos a dar clic donde dice, realizar el pedido. Como vemos, se nos ha enviado un correo electrónico. Lo que tenemos que hacer aquí es abrir el launcher. Si ustedes no lo tienen, como yo, lo tienen que descargar. A ver, vamos a descargarlo. Yo lo había desinstalado. Vamos a instalarlo. Vamos a darle clic donde dice, descargar el iniciador de Epic Games. Este es una especie de launcher, así para poner los juegos. Vamos a darle doble clic. Aquí le vamos a dar en ejecutar. Vamos a esperar que se instale. Ahora vamos a darle clic donde dice, instalar. Aceptamos los términos. Damos en sí. Para que se continúa con la instalación. Esto es bien rápido, no demora tanto. Cuando le salga este aviso de aquí de actualizaciones, solo tienen que dejar que se complete la actualización. Una vez que le salga eso, les va a salir un aviso de confirmación. Tienen que aceptarlo. Poner sí. Para continuar. Cuando le salga este aviso, si a ustedes les falta alguna característica especial en su computadora, tienen que darle clic aquí donde dice, instalar. Yo le voy a dar clic donde dice, omitir esta instalación, porque yo ya tengo instalado el NetFramegor. Omitir esta instalación. Y como vemos, ahora le vamos a dar clic donde dice, abrir el Iniciador de Epic Games. Aquí le sale esto. De aquí vamos a darle clic donde dice, abrir el Engineer. Como vemos, automáticamente se nos está abriendo aquí el, bueno, el, mejor dicho, dicho. Vamos a reducir esto para que ustedes vean lo que se nos ha abierto. Se nos ha abierto el, el launcher del, el Epic Games. Aquí tenemos que registrarnos con nuestra cuenta e ingresar. Dale inicia sesión ahora. Esperamos que cargue todo para iniciar. Bueno, recuerden, en su escritorio ya, ya se las ha colocado el ingreso. Como vemos de Epic Games. Aquí sale. A ver, solicitud de amistad. No, no voy a aceptar las solicitudes todavía. Vamos a darle en esperar. Una vez que ya tengan instalado, como vemos, el de acá en la aplicación. Vamos a ir de nuevo donde dice juegos gratuitos y vamos a buscar. En esta opción de aquí, como vemos, ahí ves, nos sale aquí arriba o también en la opción de juegos gratuitos. Nos sale el grande foto 5. Vamos a darle clic ahora sí, ya para empezar a descargar. Este juego muestra contenido para adultos. Le vamos a dar en continuar. Aquí, bueno, aquí vamos a darle clic donde dice lo tengo. Si ustedes quieren saber un poco más sobre este juego, leen todas estas opciones de aquí. Aquí también sale un poco sobre las características que deben tener en su computadora. En todo caso, yo les voy a dejar también el enlace para que ustedes vean las características que necesitan para tener este videojuego. Y a una vez que le dieron clic ahí, vamos a darle clic aquí donde dice instalar. Aquí. Nos va a salir este recuadro de aquí. Le damos en aceptar. Acepto el término de contrato de licencia y le damos en aceptar. A ver, actualización automática. Si desean estas actualizaciones, también pueden darle clic en instalar. Vamos a darle a instalar automáticamente. Aceptamos de nuevo. Ya para que empiece la instalación, mejor dicho, la descarga de este videojuego. Como vemos, la descarga se ha iniciado automáticamente. Aquí solo tenemos que esperar que se complete la descarga o la instalación. Aquí abajo nos sale la opción instalando. Si nosotros le damos clic, pausamos la instalación. Le voy a dar clic para que siga instalándose el videojuego. Prácticamente así ya vamos a tener el juego completamente. Solo tenemos que esperar que se instale. Bueno, esto de acuerdo de la velocidad del internet de cada uno. A algunos les va a demorar más tiempo y a algunos les va a descargar más rápido. En mi caso me va a demorar un tiempo. Mientras podemos estar haciendo otra cosa. Y si vemos la página, también ya nos sale aquí. Gracias por su compra. Prácticamente ya hemos adquirido el videojuego Grandefauto 5. De manera gratuita. Solo tenemos que esperar esto de aquí. Ya bueno, yo voy a pausar el video y vamos a volver cuando se haya completado la instalación. 2000 años después o 3000 años después. Bueno, esto de realidad me ha demorado bastante la descarga. He pasado un día y una noche entera descargando esto de aquí. Lo bueno es que le he puesto pause para un momento. Por ejemplo, cuando tú descargas esto, tienes que dejarlo, por ejemplo, en la noche. Es más recomendable descargarlo de noche. Porque de día a veces tienes que hacer algo en tu computadora y te consume el bando de ancha. Y hace que tu conexión a internet se vea más lento. Por eso también me he tenido que salir del Epic Games de la página oficial. Bueno, esto ya como ya tengo ya el de escritorio. Ya no importa. Podemos dejarlo así descargando. Y una vez que ya lo tienen en su escritorio. Les va a aparecer el icono de ingreso del Grandefauto 5. Mira como ven acá. Este es el icono. Ya podemos ingresar dándole clic directo aquí. O también desde Epic dándole clic donde dice en iniciar. Vamos a darle clic ahí para empezar el juego. Vamos a ver qué tal nos... Si es que esto también necesita... Necesitamos una computadora al menos de medios requisitos. Vamos a aceptar. Vamos a ver si mi computadora lo puede soportar. Mi computadora es de gama media nada más. Ni siquiera es buena. Pero me ha ayudado mucho en muchos juegos. Vamos a ver si es que puedo correr este videojuego o mi PC. El archivo pesa demasiado. 94 GB. Por eso demora la descarga. Así es que los que quieren tener este juego. Tienen que ser bien pacientes para poder tener el juego en su computadora. Pero es un gran juego ya cuando lo tienen instalado. Vamos a ver si es que podemos entrar al juego. Aquí vamos a seleccionar. A ver idiomas. Español, mexicano. No hay otro idioma, solo el mexicano. Ya bueno, vamos a elegir español. Ah no, de España. Más español de España. Vamos a darle continuar. A ver, aquí nos sale la licencia. Continuar. Aquí también continuar. Nos están dando el juego prácticamente gratis. Como vemos, vamos a darle continuar. Y ya va a empezar a cargar el juego. Vamos a ver qué tal nos va en este juego. Si somos buenos o no somos buenos. Vamos a esperar que cargue todo. Bueno, cuando sea actualizado, le vamos a dar en cerrar. Cerramos aquí. Y va a continuar con la instalación. Acá les va a pedir que se instalen alguna característica si es que a ustedes les falta en su computadora. Pero generalmente la mayoría ya lo tiene instalado en Netframe World 3.5. Le voy a dar donde dice omitir esta instalación. Para que continúe con la entrada del juego. Vamos a ver cómo nos va este juego. Seguramente a muchos les va a pasar lo mismo que si se arrancan el juego desde Epic Games. No les va a dar el juego como a mí. Se me ha cerrado. O me ha dado la opción para cerrar el juego. No se alarmen. No es que esté mal el juego. Si está bien. Lo único que tienen que hacer es entrar a Grand Theft Auto 5. Al enlace de aquí. Una vez que reentremos. Nos va a salir la opción de Rockstar Games. Aceptamos. Como vemos nos está cargando el launcher de Rockstar Games. Aquí tenemos que tener una cuenta. Aparte de la cuenta de Epic Games que tenemos. Aquí tenemos que crearnos una cuenta en Rockstar Games Launcher. Para poder jugar el GTA V en vivo. Mejor dicho en línea. Si es que ustedes no tienen su cuenta. Como en mi caso. Yo no tengo una cuenta en esta plataforma de Rockstar. Lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Aquí le vamos a dar clic donde dice create una cuenta nueva. Aquí tenemos que rellenar con todo nuestro rato. Bueno, yo voy a rellenar todos mis datos. Ustedes también tienen que hacer lo mismo. Una vez que ya han colocado todos sus datos. Vamos a marcar en esta opción que dice no soy un robot. Tienen que resolver esto del captcha. Esto de aquí a veces se les pone un poco difícil. Pero tienen que solamente intentarlo. Aquí me pide boost. A ver, vamos a marcar la opción de boost. Como vemos, a veces se pone así estas opciones de captcha. Se borra. Eso a veces mi antivirus o mi cortafuegos lo detecta y lo para eliminando. Si en este caso me pasa eso, voy a pasar al siguiente. Una vez que me ya marcó a este sistema de captcha. Vamos a darle en siguiente. Aquí tenemos que ver, bueno, aquí nos salen algunas opciones que nosotros podemos configurar. Yo le dejo por efecto todo. Vamos a ir hasta abajo y vamos a darle clic donde dice crear cuenta. Aquí nos dice que tenemos que verificar nuestra cuenta con nuestro correo electrónico. Vamos a entrar a nuestro correo electrónico primeramente. Una vez que entremos a nuestro correo electrónico, nos debe llegar un mensaje. Como vemos aquí, Norepli Games de Rockstar. Esto es lo que tenemos que entrar a nuestro correo y buscar este correo de mensaje. Vamos a darle en verificar tu dirección. A ver, una vez que nos den verificar la dirección, nos va a enviar seguramente a la página oficial. Bueno, como vemos, aquí nos dice gracias por tu correo electrónico. Se ha verificado correctamente. A ver, vamos a ver el enlace. A comprobar la verificación. Le damos clic. Y vincular tu cuenta con Epic Games. Bueno, aquí cuando nos sale esta opción, tenemos que darle en vincular la cuenta. Tenemos que unirlo a Epic Games para poder jugar. Vincular cuenta. Le damos a clic, clic. Y ahora sí, vendría a estar casi todo. Ya listo, ya hemos entrado a nuestra cuenta de Epic Games y también hemos entrado a activar. A ver, dice si activas guardando en la nube tus datos guardados de sincronización automática. Bueno, vamos a darle clic donde dice activar guardado en la nube. Para que se cargue todas nuestras actualizaciones que nos trae este juego. Bueno, estamos viendo que el juego está entrando. Vamos a ver. Como una vez que nos salga este aviso, le vamos a permitir el acceso. Este es para conectar con nuestras redes de línea. Y como vemos, automáticamente ya estamos entrando en el juego. A ajustar, confirmar. Aquí me dice calibrar la pantalla. Vamos a darle en confirmar. Yo quiero que esté así nada más. Enter. A ver, modo individual. Sí, modo individual. Como vemos, el juego carga correctamente. Es la primera vez que ingreso a este juego. Hemos entrado al modo rápido, modo de historia. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Caminar. Bueno, recuerden que es la primera vez que yo juego. No entiendo mucho este juego. Voy a intentar jugar hasta donde puedo. Toma, toma. Toma, somos delincuentes. Vamos a... Espera, yo me encargo de los explosivos. Dice, ¿qué tengo que hacer? Apunta a los rehenes. Vamos, vamos. Muévense. Calla, pelado. Tú, tú... Oye, ¿por qué te... Déjate robar tranquilo. Ya estás... Ya perdiste. Te tocó tu hora. A ver, vamos a ver... Que continúen aquí. Usa el móvil. A ver, pulsa para arriba. Enter. Enter. Ya bueno, vamos a detonar la bomba. Dice... Que vamos... Somos unos asaltantes. Seguramente aquí... Vamos a robar el banco. Solo sé... Esta parte nada más... Vele visto a otros youtubers. Nunca he visto las partes completas. Eh... Recuerden, para jugar a este videojuego... Necesitas... ¿Para dónde me voy? ¿Para acá? Necesitamos... Mi computadora es de pocos requisitos. ¿Es en serio? Es un Intel... Intel... Un Pentium 5. Y... Mi tarjeta gráfica de... Mi tarjeta gráfica de video... Eh... Es la 730, algo así. No, no es mucho. En serio. Yo uso una PC la más... Una normal. Nada más. Ni siquiera tengo una buena PC... Que hasta el momento me acompaña. Pero al momento me ayuda bien. Ya tomamos... Salimos, salimos. Vámonos. Oye... Ya fuiste. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? He visto... Olvidas miles de cosas... ¿Por qué te aseguras? Alt. Presiona Alt. ¿Qué tengo que hacer acá? Oye. Ah, ya cambió. A ver... Apúntale a la cabeza al pelado. Muere. Al cerebro. Pobrecito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? A ver, yo lo sigo. ¿Qué tengo que hacer acá? Pulsa Q para cubrirte. Q. Tienes un contador así preparados. Listo. Vamos, ha puesto la bomba. Seguramente vamos a salir por ahí. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, vamos a salir a la calle, me parece. Oye. Tenemos que matar a los policías de acá. ¿Cómo me ha hecho? ¿Qué? Mata, 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 muere. Tenemos que escapar de aquí. Bien, le apuntamos bien. Uy. Punta bien. Muere. Vamos avanzando. Tenemos que tener cuidado. A ver, cuida tus balas también. Yo a veces gasto la bala por gastar y aquí me van. Uy. Me dieron. Me dieron un poquito. Me rozó la bala ahí. Ahí hay uno. Tengo que tener cuidado. Vamos. Tenemos que matar a los policías. Oye, se me está leyendo un poco. Vamos, carga, carga. Oye, cuidado. Oye, cuidado. Oye, cuidado. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bien, hay más policías. Toma. Mueren. Vamos, vamos. Cuidado, protéjense. Vamos, escapamos. F para subir. Bien, bien. Subimos a esta parte. Tengo una bala, oso. Vamos. He puesto la cara de esa sora, dice. Si eres todo un semental. Qué salvaje somos. Oye, nos persigue la policía. Adelante, adelante. Tenemos que dispararle. Muera. Oh, no. Murió. Oye, agarre la conducción del carro. No. Bien, bien. La pasamos. Vamos. Vamos al helicóptero. ¿Dónde está el helicóptero? Tenemos que ir al helicóptero. Supongo que está al final del camino. ¿Dónde está el helicóptero? Ya, ya, ya. Bueno, más o menos me está señalando dónde está. Aquí. No me digas que está por acá. Eso qué malo. Qué malo para conducir hoy, ah. No me digas que ya me traqué aquí. Qué burro para conducir. Oye, y ahí me tiene trancada la pista. No sé si va. Ya va, caballero nomás. Es por abandonar el coche. Ya, bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Esa es una forma nada más para indicarles. Tenía que seguir de frente. Bueno, es una forma para indicarles que el juego funciona correctamente. Espero que les haya gustado. Traten de dejar sus comentarios si les gustaría que juegue alguna parte o el modo online de este videojuego. Y bueno, será hasta otro video. Y gracias por seguir los videos de este canal.